Tú naciste para mí, yo nací para ti Como en la voz de cadena para unirnos entre sí De cadena tan hermosa, no nos vuelve a unirnos por amor Unidos como cadena, llegamos por el amor Porque el placer de tu palo, de este pobre corazón Unidos como cadena, corazón, con corazón Unidos como cadena, llegamos por el amor ¡Oh, oh, oh, oh! No valvodios por amor, unidos como cadena, el amor por el amor. Con qué placer te comparto, eres el flor de corazón. Unidos como a la rica, corazón, con el corazón. Unidos como cadena, el amor por el amor. Unidos como cadena, el amor por el amor.